Si quieres estudiar y vivir durante una temporada en Irlanda, pero aún no sabes en qué ciudad vivir tu aventura, en este vídeo te contamos cuáles son las ciudades más populares entre los estudiantes internacionales para estudiar y vivir en la Isla Esmeralda, como se conoce coloquialmente a este país. Empezamos por la capital del país, Dublín, una ciudad fundada por los vikingos hace más de mil años y es la ciudad más poblada del país. La ciudad está situada junto a la desembocadura del río Lisi, lleno de puentes, por donde podrás disfrutar de largos paseos y del ambiente animado de sus calles. Este destino está lleno de historia y ofrece miles de planes, eventos y museos que visitar. Y si te quedas con ganas de estar en contacto con la naturaleza, prepara bien tu maleta porque podrás escaparte al monte, visitar acantilados e increíbles castillos escondidos a su alrededor. Además, Dublín es una ciudad bastante segura, por lo que podrás moverte con tranquilidad y conocer a gente de todas partes del mundo. Es un destino perfecto para aprender inglés y trabajar mientras estudias para costear tus gastos, ya que el coste de vida es alto. Durante la temporada alta suele haber buena oferta laboral. Dublín cuenta con una buena red de transporte público y al ser una ciudad llana, muchos optan por la bicicleta, una de las mejores maneras para moverse por la ciudad. Eso sí, no te olvides del paraguas y del chubasquero. Otra de las ciudades más populares para estudiar inglés en Irlanda es Cork. Es la segunda ciudad más poblada del país y está situada en la provincia de Munster. Cork está construida sobre el río Lee, que se bifurca en dos canales y crea una isla en la que se levanta al centro de la ciudad. El puerto de Cork es el segundo puerto más importante del país y uno de los puertos naturales más grandes del mundo. A pesar de ser una ciudad, puede dar la sensación de estar viviendo en un pueblecito, por lo que la mejor manera para moverse es el autobús. Aunque la zona del centro de Cork es perfecta para visitarla andando y también podrás moverte en bicicleta. Además, es una ciudad con mucha oferta cultural, por lo que no te faltarán planes. Y si eres amante de la naturaleza, podrás combinar tus planes de ciudad con escapadas a campos verdes. Y si te gusta la gastronomía, esta es tu ciudad, porque Cork está considerada una de las ciudades gourmet, donde encontrarás una amplia oferta gastronómica. El coste de vida suele ser un poco más bajo que el de Dublín, por lo que es un destino que llama mucho la atención a los estudiantes internacionales. Galway es la tercera ciudad más poblada de Irlanda. Se encuentra al oeste del país y es una ciudad muy juvenil y dinámica. Es una de las ciudades con más crecimiento económico de la Unión Europea y aumenta constantemente por la llegada de estudiantes a sus dos universidades. Y al ser una ciudad universitaria, encontrarás mucho ambiente joven y divertido. Podrás disfrutar de muchas actividades, de su música, sus pubs, sus acantilados, sus castillos y de una lista interminable de planes. En 2020 fue declarada Capital Europea de la Cultura, así que también podrás visitar museos y asistir a muchos eventos y festivales. Además, por ser estudiante tendrás muchos descuentos en algunas tiendas y pubs. Galway es una ciudad pequeñita, así que la mejor opción es ir andando a todos los sitios. Son paseos agradables y sus calles son muy acogedoras. También puedes optar por ir en bicicleta y si lo necesitas, puedes moverte en autobús. Y como en el resto de Irlanda, llueve bastante, sobre todo durante los meses de inviernos, pero en verano puedes tener días soleados. Esperamos que este vídeo te haya ayudado un poquito a decidir en qué ciudad de Irlanda quieres estudiar y vivir tu aventura. Si tienes alguna duda puedes escribirla en los comentarios y si quieres que te ayudemos con todos los trámites, puedes escribirnos otra vez de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todo el proceso sin coste adicional. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto, si te ha gustado este vídeo y te ha parecido útil, dale al me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos.